Mientras hacemos votos para que el teatro de marionetas vuelva a recobrar glorias pasadas, seguimos nuestro camino hacia el lago Inde. No fue nada difícil toparnos con explotaciones de teca, una de las maderas más apreciadas en todo el mundo por su fácil trabajo y duración. Birmania posee el 75% de las reservas mundiales y sus exportaciones representan anualmente el 70% del mercado. Asimismo, supone el 30% del total de sus ingresos por exportaciones. Las explotaciones siguen avanzando a gran velocidad en este rico país, lo que induce a pensar a algunos especialistas que podemos estar asistiendo al comienzo del fin de esta preciada madera. No obstante, en estas imágenes no podemos advertir esos peligros, puesto que siguen utilizando a los búfalos para acarrear los troncos hasta las orillas. Desde allí, atados entre sí, serán amarrados a su vez a un barco que los llevará río abajo. Por supuesto. ¡Presente un poco a usted habrá conoclord! Humblemente para amenazos そうpin Запetíssonar Nosotrosarte a ti, serán amarrados a su vez además, concer Shark Inncerca hasta los campos de la大概 de sus luchas . ¡Oh, es queここ allí wee acabas de silenciar muy grande ! ¡Suscríbete a ser, fácil, 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 fácil ! Tienes amor, cualquierAN, si realmente sale un tea barco que me, Desde las orillas del río tomamos un autobús para alcanzar las orillas del lago Inle. Amanece en el lago Inle, los pescadores Inta, literalmente hijos del lago en Birmano, se afanan en estas primeras horas del día en pescar, una de sus principales fuentes de alimentación. Nada más verlos nos llama la atención su estilo al trabajar. Mientras preparan o recogen la red, se mantienen en un difícil equilibrio sobre un pie, y el otro, rodeando hábilmente el remo, hace las veces de mano para gobernar la barca con soltura. Estos expertos pescadores son originarios del sur y fueron obligados a vivir sobre el mismo lago empujados por los grupos de la etnia Shan, instalados en sus orillas. Además de la pesca, los Inta supieron desarrollar otras habilidades para lograr la subsistencia, la construcción de palafitos y la creación de huertas flotantes. Estos insospechados vergeles están hechos de una mezcla de jacintos de agua y de barro extraído del fondo del lago. Se sujetan con largueros de bambú y sobre ellos crecen tomates, alubias, berenjenas, melones y otras clases de frutas y hortalizas. Sobre las aguas del lago tienen lugar todos los años un gran festival que venera las cinco imágenes de Buda conservadas en la pagoda de Paun Dou U. La fiesta consiste en una procesión por los distintos pueblos del lago, llevando las imágenes en un barco con la forma del Karawake, el pájaro dorado de la mitología birmana. Hoy se está venerando en Naung Su E, una ciudad del lago Inle, las cinco imágenes de Buda pertenecientes a la pagoda de Paun Dou U. La gente las venera desde hace ya 800 años. En la leyenda, que da origen al festival, se cuenta que en una ocasión, cuando estas imágenes se transportaban por el lago, surgió una violenta tormenta que hundió el barco. Después se pudieron recobrar del fondo del lago únicamente cuatro imágenes. Pero cuando se fueron a colocar nuevamente sobre el altar, vieron con gran sorpresa cómo la quinta, cubierta de musgo y hierbas, ocupaba ya su lugar. Desde ese día, únicamente salen cuatro imágenes en la procesión y la quinta se queda como guardián de la pagoda. Este festival se celebra todos los años en octubre y dura 26 días, visitándose alrededor de 21 puntos. Durante sus viajes por el lago, cientos de embarcaciones a motor acompañan al Caragüey. Hasta 17 inmensas canoas impulsadas con los pies de más de 60 remeros, arrastran a la gran barcaza dorada. El Caragüey se acerca a uno de sus destinos. El tiempo de estancia de las imágenes de Buda varía en cada uno de los puntos. En algunos lugares apenas estarán horas y en otros permanecerán tres días. ¡Gracias! 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 Debido a la gran cantidad de hojas de pan de oro que los fieles han ido colocando a lo largo de los siglos, los Budas aparecen totalmente irreconocibles y nos parecen más bultos de oro que otra cosa. Cuando la procesión comienza una nueva jornada, nosotros la abandonamos en busca de nuevas emociones. Esta ha sido sin duda una nueva muestra de la profunda fe budista que atesoran estas gentes.